Que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre temido Hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido Cuantos hay que piensan que es tarde para todo y cuantos claman siempre adelante Cuantos los que ven la piedra en el camino y cuantos los que nunca miran nada La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que lo freen Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por amor, esperando una piel nueva de este sol No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó